¡Suscríbete! Que lo tiene muy encima, vamos a ver Si le da pelea otra vez el flaco Que no le perdona, que lo pasó Tocándolo de costado, ahí viene muy cerca La pelea es intensa Entre los dos, el flaco que quiere ir adelante Marcos que trata de Mantenerse allí para buscar la última Curva, ahí va el flaco Quiere meter la trompa, a ver Y lo tenemos, atención, ¿qué pasa? Se queda Marcos, se queda Marcos Di Palmo se retrasó mucho Ahí lo está pasando Bugliotti Y ahí viene el flaco otra vez Evidentemente tiene algún tipo de problema Me parece el flaco viene bloqueando también Viene medio complicado, Traverso Se fue abajo, se le fue el auto Está tocado el auto en el costado No se puede haber pasado Contraverso, la cuestión es que quedó cruzado El auto de Marcos El flaco que ahora lo va pasando todo el mundo Venía complicado Y aquí se le va el auto A Marcos Se le va el auto a Marcos Aquí no hubo toque entonces En esta ocasión Esto no lo habíamos visto antes Traverso que pasa por atrás Y ahí viene Uy, ahí está, fíjate, mirá Sí, sí, te escucho a Pichos Creo que Marcos va en trompo Por una cuestión de la rotura del motor Hicieron una maniobra La doda y palma esta Que me arruinaron la carrera Y después me torcieron el caño escape Y no rendía Él frenó Para que se me colara La rubia Y bueno Y me sacaron de la pista Creí que era un buzón Viste como yo a la policía Creí que era un buzón Y lo pasé Como parado Pero para que no se enoje Vamos a hacer esto Para mi amigo Juan Con cariño Marco Di Palma Para que no se enoje Si son carreras Se tiene que venir a divertir Uno del ocho del 2004 El octavo mano a mano El octavo ganado No te preocupes Juan Ya no vas a ganar Vamos a ver como lo hacen Atención Porque allí detrás Allí detrás Catalán Catalán se adelantó un poco En el momento De la partida Están doblando aquí Manteniendo traverso el primer lugar El segundo es para Marcos Se le movió el auto Por un momento a Marcos Parecía que podía ir Tiene muy pegado Marcos Intenta la punta Marcos Di Palma Va por afuera Está ganando la posición Si señor Está delante Marcos Di Palma Vamos con el clasificador Con dos vueltas Está ganando Marcos Di Palma Segundo traverso 24 centésimas Tercero Singolani El cuarto es Bugliotti Quinto es Bugliotti Esperame, esperame, esperame Se fue un poquito afuera Marcos Aprovechó traverso Aprovechó la mejor ocasión Para tratar de volver a la punta Y volvió Aquí están llegando Y otra vez Produjo la misma maniobra Que en la oportunidad anterior Marcos Vuelve a sacar la punta Llega a la recta Va a llegar al final La bandera cuadronea En la serie Para Marcos Di Palma Que es el ganador Va a ganar Ganó 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 Marcos Di Palma Ganó Y bueno, hoy le tocó el que en la pista manejé mejor que él. Me prepió, se pasó el arco, me llevó afuera, todo. Se bajó del auto en actitud canchera y este viejo también es canchero. Me bajé del auto también. Este excelente piloto es una mierda de persona bajo. Duró poco porque después se reconciliaron en la CTC. Que no están en los primeros lugares ninguno de los dos, que vienen de alguna manera penando un poco desde atrás, peleando de cualquier forma y mostrando lo que puede llegar a suceder en unas carreras más. Pero a lo mejor estando más adelante. Ahí va Marcos. El salto. Traverso adelante. Allí lo vemos. Ahora se va a tirar Marcos, va a tratar de aprovechar con Vicenglia. La cuerda es de Vicenglia. Traverso. Está moviendo desde el auto el flaco. Se mete Marcos. Un toquecito de la cola del auto cuando allí quedó la máquina del vasquito Ollanar haciendo un trompo. Todo listo para que se largue en un momento más. Ahí está el verde. Ahí está el verde. Marcos arrancó bien, pero el flaco lo empareja. Vamos a ver cómo llega. El flaco va adelante. El flaco va adelante. El flaco va adelante. Pero Marcos se la juega por afuera, como dijo Pincho. Vamos a ver. El flaco. El flaco. El flaco consiguió meterse antes de la curva. Antes de... 63 centésimas más rápido fue el Tavo Verna que el Pato Silva. Cuando ahí va Marcos. Marcos también quiere avanzar. Ahí está. Lo va pasando el flaco. A Traverso que ahora evidentemente no tiene todas consigo. La recta opuesta para Traverso. Marquitos que viene pegado. Atención que se abrió. Vamos a ver la punta. Se abrió. Se abrió por la izquierda. Va Marcos. Va Marcos. Va Marcos. Está primero. Pero espectacular. Marcos Di Palma se mandó con todo. Salió de atrás del flaco Traverso. Allí viene José Luis Di Palma. Que viene Marquito. Viene Marquito. Marquito que quiere pasarlo a Traverso. Vamos a ver si le alcanza. Van avanzando allí. A ver si puede aprovechar su opción o no. Se tira por la izquierda. Como el caso de José. Pero aquí no tiene tanta diferencia de velocidad. Y tiene que mantenerse allí detrás, Pincho. Si realmente lo intentó, no le dio. Vienen tirando juntos tanto el flaco Traverso como Marcos. Marcos va recibiendo todo el agua que va dejando el auto del flaco. Pero viene y lo trae ahí pegadito. Tratando de aprovechar en cualquier momento para pasar. Pleno Curbón para estas dos máquinas que están ubicadas en tercer y cuarto lugar. De los que largaron con gomas para piso seco. El que está más adelante es el Toto Echegaray. Que está en la sexta colocación. De acuerdo. Vamos a ver cómo se comporta todo. De aquí hasta el final. Recién está comenzando esta nueva final. Intenta de nuevo Marcos. Va por afuera otra vez. A ver. La diferencia de velocidad lo podrá determinar. No puede. No puede. No puede. No le alcanza para poder superarlo. Vamos a ver en el frenaje. La lógica. Mirá. Mirá. Fíjate. Aquella maniobra que me acuerdo que parecía muy parecida pero que no pudo. Y es esperar a ver aquí el grip que de pronto se pueda dar acá en el Curbón. Fíjate que Marcos le apuntó por dentro. No le apareció el hueco y prefirió dejarlo. Vamos a ver si ahora esa luz, por ejemplo, puede poner la tracción antes que Juan María y alcanzarlo sobre la recta. Ahí va. Lo intentó por adentro. Por adentro no pudo. Va por afuera. Va, va, va. Vamos a ver si le alcanza ahora. José viene por el lado donde está Traverso. Ahí está. Emparejado los autos. Uy. Mirá cómo se le mueve el auto. Demasiados charcos. Está agarrando José. Por afuera va Marcos. Y va. Ahora sí. Y ahora sí, claro. El flaco se vio con todo el agua encima y le complicó terriblemente José que venía adelante y entonces tuvo que levantar un poquito me parece, Pincho. Sí, se dieron las dos circunstancias. A ver qué pasa en esta vuelta. Estate atento con los tiempos para saber concretamente. Lo vamos a manejar a Traverso. A ver. Simplemente exigiendo. Puso mucha dirección para hacer la horquilla. Realmente el auto se ve que le va un poquitín de trompa. Y cuando puso la potencia, sacó la cola y tuvo que contravolantear Juan María. Ahí va intentando superarlo a Marcos Di Palma. Lo empareja Marcos. ¿Qué le habrá pasado a Marcos? Que se atrasó tanto allí. Ahí intenta ahora metersele la siguiente curva. Ahí se le fue un poco al flaco, ¿eh? Se le fue un poquito afuera a la parte sucia. Sí, perdió un poco de pista y ahora la pierde Marcos al momento de traccionar en la Chicana. Creo que lo va a superar Juan María. Efectivamente, ahí perdió todo el ritmo que había traído Marcos Di Palma. Bueno, ahí pescar otra vez. Un pulmón que está bastante seco, Pincho. Exactamente. Yo creo que el Toto va a buscar la luz necesaria como para poder acelerar antes y poder sobre la recta y en el final poder ganar un puesto. Ahí va el intento del Toto Chegaray, pero tiene mucho tránsito adelante. Fíjate, lo van pasando al flaco, van tirando juntos. El Toto Chegaray y Marcos Di Palma lo están tratando de pasar los dos. Marcos ya lo pasó. El Toto va por afuera. El flaco que queda en el medio. Ahí está José adelante. Doblan ahí. Se rosa la pena los autobús. Se fue el Toto afuera. Se fue afuera. Le alcanzó la pista. Desde el aire, Marquitos, que comienza a presionar a traverso. Se quiere meter por un lado y por el otro. Ahora le mete el auto por adentro. Y ahí está. Ahí está en la punta. Marquitos Di Palma es el puntero. Le metió el auto y el flaco se va con todo. Otra vez para que era en la punta. Se viene acercando la curva. La curva, la cuerda es para Marcos Di Palma. De casualidad pudo mantener. La pollo Marcos se va afuera. Se fue afuera Marcos. Marquitos tocó la tierra. Y traverso vuelve a la punta. Traverso volvió al primer lugar. Y traverso mantiene la punta. Pero están todos muy apretados. Ahí salen de la curva de primera. Ahí vienen a buscar. Ahí quiere meter la trompa Marquitos Di Palma. Vamos a ver. Quiere meter la trompa antes de la penúltima curva. Se metió. Se metió y está en la punta. A ver si no se va afuera. Ahora está doblando Marcos que conserva bien el primer lugar. Él entonces decidió pasarla. Bien. La confirmación entonces de lo que ocurre entre José Luis y entre Marquitos Di Palma. Se viene el traverso. Esperá. Se viene el traverso. Se viene el traverso. A ver. Se viene el traverso. Cuando lo quiere pasar. Atención. Ahí se tocaron. Se rompió la trompa del auto del flaco Traverso. Cuando venía tratando de pasarlo. Venía pegadito detrás. Se tocaron los autos. Se rompió bastante la trompa del auto del flaco. Que venía muy pegadito Marcos. Ahí viene José queriendo pasar. Cuida la cuerda Traverso. Se está andando con todo. Ahí viene Lodo Di Palma. Que el flaco Traverso no se va a retirar finalmente a fin de este año como había anunciado. Sino que va a correr el año que viene el TC. Me alegra. Me alegra. Me alegra porque creo que tiene que seguir. No tiene que dejar de correr. Pobre mi amigo Juan. Yo creo que nos divertimos. Más allá de que putea. Hay veces que yo lo puteo demasiado. Bueno, me puteo demasiado. Pero me divierto con él. Yo me divierto. Digamos, para vos va a ser más divertido el 2006 con el flaco en la pista. Obvio. Obvio. Siempre el flaco tiene sus campeonatos y uno lo quiere vacunar. Y yo soy uno de los que más lo ha vacunado. Y por ejemplo, ¿te acordás la pasadita esa de Paraná? Qué linda que es, ¿no? Y se baja, echa una furia. Y yo me divierto como loco, ¿viste? En Buenos Aires el otro día, el otro día, como decimos en el campo, con el culo enjabonado y hizo el trompo. Y a mí me gusta. Me gusta divertirlo con él. Es uno de los hijos de un gran amigo mío. Es un chico que hace todo lo que puede y todo lo que hace para ir para adelante dentro de este mundo tan difícil y dentro del automovilismo. A veces hace cosas que uno puede no estar de acuerdo. Yo, de hecho, no estoy de acuerdo casi con la mayoría de las cosas que hace debajo del auto. Pero es su forma de ser. A mí no me hace enojar.